Soy una zamba salteña Cuando me pierdo en las noches No le hago reproches a mi trasnochar Soy una zamba cantora Algo escondedora me gusto nomás Porque si afloran mis penas Ellas se consuelan con mi soledad Soy zamba para bailar Cuando me dejo tocar Y como no tengo dueño Yo levanto vuelo hacia mi libertad Y como no tengo dueño Yo levanto vuelo hacia mi libertad Soy una zamba cartera Si el agua y la tierra me dieron la voz Y me le animo hasta el sueño Cuando me desvelo en algún día pasó Y me le animo hasta el sueño Cuando me desvelo en algún día pasó Soy una zamba norteña Si me primerean me sabrán cantar Y con un gaucho salteño Me danco a su apero pa' carnavalear Soy zamba para bailar Cuando me dejo tocar Y como no tengo dueño Yo levanto vuelo hacia mi libertad Y como no tengo dueño Yo levanto vuelo hacia mi libertad Yo levanto vuelo hacia mi libertad Y como no tengo dueño Yo levanto vuelo hacia mi libertad Y como no tengo dueño Yo levanto vuelo hacia mi libertad Y como no tengo dueño Y como no tengo dueño Gracias.